La cabra tira al monte y los humanos después del confinamiento también. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se ha dado un fenómeno curioso en el sentido de que se han llevado a cabo más rescates que el año pasado. Por ejemplo, del 1 de mayo al 30 de junio, el año pasado, 2019, se llevaron a cabo 30 rescates. Y en el mismo periodo, este año, 36. Llama la atención teniendo en cuenta que, por ejemplo, hacer deporte no estuvo permitido hasta el pasado 2 de mayo. Parece ser que el confinamiento trajo consigo algunas confianzas o algunas malas costumbres que han llevado a cabo estos lamentables accidentes. Pero sobre reclamaciones, sobre este tipo de cosas, vamos a hablar con Olga Rodríguez, nuestra abogada de Juris Estudio Jurídico. Olga, Arracha el León. Arracha el León, Xavi. Bien, sobre reclamaciones en lugares tipo monte, tipo playa. Ya te pregunto, si tenemos algún accidente, por ejemplo, en la playa, mientras nos bañamos, ¿podemos reclamar? Hombre, pues sí, como no todo va a ser coronavirus y yo creo que vamos a ir todos más a la playa, a las piscinas y esas cosas, pues sí, si estamos en la playa y tenemos un incidente, pero un incidente que no se ha provocado por nuestra responsabilidad. Quiero decir, pues si tenemos aquello con mucha suciedad o en los accesos algún problema, pues sí, si se demuestra que nos ha provocado un daño a nosotros y lo podemos acreditar, pues respondería el ayuntamiento, porque las playas son responsabilidad de los ayuntamientos, su buena conservación. Otro WhatsApp, nos llega un WhatsApp de nuestros espectadores. Miren de Basauri nos dice, me he resbalado de la piscina de mi comunidad por encontrarse el suelo en mal estado. ¿A quién puedo reclamar? Pues sí, es verdad que el suelo de la piscina no estaba bien, supongo que alguna baldosa resbaladiza o alguna historia de estas y la comunidad no ha hecho lo oportuno para mantenerlo en buenas condiciones, pues también si nos ha provocado un daño y podemos acreditar que ha sido en ese momento, no cuando estábamos llegando o no por otras circunstancias, pues también en este caso a la comunidad. Y esto ya sería un tema de responsabilidad civil, pero sí, si se produce, pues también podríamos reclamar. Y si la piscina es municipal, Olga, entiendo que al ayuntamiento, ¿no? Al ayuntamiento, Xavi, como con el tema de las playas, exactamente lo mismo. Pero aquí ya os digo, esto es como si nos caemos también en la vía pública. Tenemos que ver que efectivamente es una responsabilidad por dejación, digamos, del buen estado de conservación del entorno y que no se ha producido por una negligencia nuestra. Quiero decir, tenemos también que tener claro hasta dónde queda delimitada bien la responsabilidad administrativa. Más consultas que nos llegan al WhatsApp. Olga, me negaron el acceso a la piscina de mi comunidad por no tener mascarilla a la de su comunidad. Nos pregunta si es legal. Pues sí, sí es legal, porque desde la semana pasada ya veis que tenemos que llevarla, lo acabas de explicar en el pantallón, en los accesos, mientras estamos transitando, mientras estamos tomando el sol o dentro del agua, pero puede que la hayan requerido dentro de ese acceso. Me imagino que probablemente el vigilante, ¿no?, el de la piscina, pues que no podía acceder si no se la ponía. Esto además habrá sido objeto de una circular por parte de la comunidad de propietarios y sí, le habrán dicho que en ese momento, y si no se ponía la mascarilla, pues que no entraba. Pero sí, pues legal en estos momentos es, sabid. Fíjate, Olga, que antes estábamos hablando de rescates en la montaña, que habían aumentado respecto al mismo periodo del año pasado, y nos preguntan, si sufro un percance en la montaña y me tienen que rescatar, ¿tengo que hacerme yo cargo de los gastos ocasionados? Pues esto es una cosa muy interesante, porque salvo excepciones, excepciones son, pues os las imaginaréis, si voy al monte en contra de las condiciones climatológicas que me dicen que no es lo más recomendable, si me meto por accesos que están perfectamente delimitados y dicen que por ahí no tengo que pasar, o si me dedico a hacer deportes que están calificados como de riesgo, pues si me rescatan, pues claro, no es culpa a mí, por lo tanto yo no tendré que abonar nada, pero en esas condiciones que os acabo de decir, sí, y además, sabid, los rescates no suelen salir baratos. Aquí tenemos unas tasas por parte del gobierno vasco, para que os hagáis una idea, por cada gente, cada operario que aparece por allí para sacarnos, unos 40 euros por operario, cada vehículo otros 40 euros por vehículo, y ya si nos tienen que sacar en helicóptero, superan los 2.000 euros, por lo tanto esto de ir al monte y hacer un poco el cabra, pues sí, igual nos puede salir caro. El cabra no, pero dos amigos míos estaban escalando en Navarra, se les engancharon las cuerdas, tuvieron mala suerte, hubo un rescate muy famoso con helicóptero y todo por parte de la Guardia Civil, y les libró de pagarlos que estaban federados, afortunadamente. Y mira, estábamos hablando de los rescates en montaña, claro, nos hemos preguntado cómo actúan los cuerpos policiales, en este caso la Erzainza, en este tipo de casos, bueno, pues ha estado leer Argandoña investigando. A falta de tener los datos de 2020, todo apunta que se está produciendo una oleada de accidentes en montaña tras la apertura de las restricciones del COVID. La gente que practicaba deporte en el medio natural antes del encierro, pues ha vuelto a practicar ese deporte en el medio natural, pero también se está observando un perfil nuevo de personas que quizás tenían otro tipo de ocio, y como al final salir al medio natural es compatible con las restricciones de distancia social, etc., se está animando a ir al medio natural. Claro, es gente con menos experiencia y menos capacidad física. Puede ser cierto que el riesgo de contagio es menor en el medio natural, pero hay otros peligros que hay que tener en cuenta y valorar. Si vemos una caída o estamos subiendo al monte y de repente alguien se cae, se hace una herida, no se puede mover, le duele mucho, ¿cómo tenemos que actuar? Vale, pues me gusta hablar del PAS, que es primero proteger, luego alertar y por último socorrer. Primero, que no haya más accidentes. Si esa persona se ha caído por algún motivo, que no vaya yo detrás y también me caiga. Una vez en la escena segura, lo que tenemos que hacer es alertar. Si nos encontramos en Europa, siempre, siempre al 112. Y aquí la gran diferencia con una zona urbana es que no tenemos calles ni números. Y por eso es muy importante, si acudimos al monte, ser capaces de sacar las coordenadas de nuestro dispositivo móvil, con una aplicación tan sencilla como es el WhatsApp. Muchas veces viene el helicóptero y tampoco sabemos bien cómo actuar, porque nunca hemos estado cerca de uno. Sí, no es habitual y además es una máquina que genera bastante estrés ante los testigos y el propio accidentado. Tenemos que mantener la calma, haber dado bien esas coordenadas y una vez que se aproxime la máquina, es muy importante todo lo que se pueda volar, una manta térmica, una mochila, una cuerda, fijarlo. Y si me tengo que poner encima, me pongo encima, ¿para qué? Pues porque el helicóptero levanta mucho viento, el viento puede levantar esa cuerda y puede originar un accidente. Y por otro lado, siempre estar pendientes de la tripulación, porque son los que nos van a dar las indicaciones. Nunca nos vamos a acercar al helicóptero si desde el helicóptero no nos lo piden. Siempre mirando, pilotos, tripulación, y ellos nos van a decir que estemos quietos, que nos movamos a otro lado, que recojamos las cosas y siempre pendientes de la máquina. Mantener la calma y atender a las indicaciones, entonces. Eso es, en resumen podríamos decirlo así.